Hoy he detenido el nombrado Ramón Esteban Heredia Reyes, quien la mañana de hoy está siendo sometido al Departamento de Violencia de Género de la zona oriental, en la calle Puerto Rico. Los datos del caso no los tenemos disponibles en este momento, pero sí que fue arrestado y sometido a oración a la justicia. En cuanto al estatus de ella, en estos momentos se encuentra estables, fuera de peligro y le fueron retirada la intubación que tenía en el día de hoy.